Amigos de Deportes y Noticias RCN, bienvenidos. Aquí estamos con un personaje que conoce bastante del fútbol, nada más y nada menos que el presidente de la D-Mayor. Fernando Jaramillo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir hasta acá. Vale, presidente. Quería consultarle, muy puntual, durante sus años de gestión, cómo ha visto esa transformación de la D-Mayor respecto a los años anteriores. Aquí realmente el día a día de la D-Mayor es bien complejo desde el punto de vista de todas las cosas que sucede. Es un día a día que no da espera. Cada día hay una sorpresa nueva, algún incidente. Y eso es lo que tenemos que manejar. Tenemos que tener tiempo, obviamente, para las cosas que son importantes, manejar el día a día, pero para planear hacia el futuro. Y creo que en eso no hemos podido trabajar mucho, precisamente por todas las cosas que han sucedido. Pero los clubes y la dirección de la D-Mayor están sintonizados con lo que viene para el fútbol profesional. Con lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro producto. Con el tema, obviamente, del licenciamiento, en el cual tenemos que ponernos serios y trabajar para crear unas condiciones para nuestro producto mejores desde el punto de vista de escenarios deportivos, desde el punto de vista de inversión, obviamente, en las fuerzas básicas. Desde muchas responsabilidades que tienen los clubes hoy, que las tenemos que concretar y así mejorar nuestro producto. Desde cómo mejoramos el tiempo efectivo de juego entre todos, porque esto es un ecosistema en donde están los árbitros, los entrenadores, los jugadores. Y cómo hacemos cada día para mejorar ese producto. En eso estamos trabajando y en eso seguramente con los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, en el futuro vamos a tomar decisiones importantes. Presidente, extenderle primero otra vez las gracias, a la vez me decida por atendernos acá en su oficina. Usted lo hizo muy bien. La Di Mayor tiene varios problemas, varias cositas ahí. Y a lo largo de los meses se ha dicho que en algún momento usted pensó en renunciar y que hiciera razón. ¿Es cierto que usted en algún momento pensó dejar el cargo de la Di Mayor? No, son momentos de coyuntura en donde, por supuesto, no todos están de acuerdo en la manera como uno administra. No todos están de acuerdo en las decisiones que uno toma. Es muy complejo cuando hay una competencia, 36 clubes, tener, digamos, decisiones en donde todos estén de acuerdo. Por la competencia, yo les digo siempre, hay una rivalidad, una rivalidad sana, pero que al final termina siendo una rivalidad importante y sobre todo en la toma de decisiones. Así que eso se traduce también, obviamente, en la administración. Cuando uno toma decisiones, no todos quedan contentos y muchas veces hay momentos difíciles desde el punto de vista de la administración y esos momentos se traducen en que muchos clubes no apoyan las decisiones de la administración, no apoyan el estilo, inclusive, de la administración. Pero pues al final yo creo que el interés general prima sobre el interés particular y eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar en que ese interés general prime sobre el interés particular, trabajar con una mentalidad de gremio a pesar de que estamos compitiendo y tomar las mejores decisiones dentro de todas esas variables que tenemos. O sea, ¿se puede decir que tenemos a Fernando Jaramillo para rato en la presidencia de la MLE? No, pues es un tema que deciden los clubes porque también los clubes son autónomos en decidir, obviamente, por una mayoría si quieren que yo siga acá o no quieren que yo siga acá. Bueno, presidente, vamos a hablar un poco del tema actual de lo que está pasando en el fútbol colombiano y es lastimosamente las polémicas que se han generado sobre los amaños de partidos y las declaraciones que dio César Guzmán y Eduardo Pimentel, presidente de Patriotas y de Boyacá, Chico. ¿Cómo van las investigaciones sobre esas declaraciones? ¿Cómo va el proceso por parte de la de Mayor? Bueno, esto lo tenemos que tomar con toda la seriedad. Yo creo que es una amenaza muy grande para el fútbol profesional colombiano y para el ecosistema del fútbol profesional colombiano. Lo hemos hecho de esa manera. Todas estas denuncias se han tramitado desde el punto de vista de nuestro sistema, que es obviamente a través del derecho deportivo y tiene limitaciones en el tema de investigar, porque realmente nosotros no tenemos, digamos, el músculo para hacer una investigación seria cuando estamos hablando de unas mafias transnacionales, porque esto no solo pasa en el fútbol, pasa en otros deportes, no solo pasa en Colombia, pasa en muchas otras ligas como hemos visto, pero nos interesa y nos preocupa, por supuesto, una nuestra. Hemos trabajado de la mano con la Fiscalía, hemos trabajado de la mano con la Policía, con la Interpol, para poder crear los mecanismos para investigar oportunamente estas denuncias. Tampoco para ellos es fácil investigarlo, digamos que son conductas que a veces ni siquiera están tipificadas en lo penal, entonces son un poquito etéreas, pero de la mano de ellas estamos creando todo un sistema para investigar oportunamente. Hay investigaciones que van en curso, como las denuncias que usted menciona, ya están obviamente en la Fiscalía, también están en el Comité Disciplinario de nuestro Campeonato y esperamos que si se encuentran las pruebas necesarias, pues podamos tomar decisiones en donde definitivamente creemos, digamos, unas decisiones que van a desestimular a esa parte del ecosistema del fútbol, que son los jugadores, a recibir esta clase de, digamos, de dádivas por algunas actuaciones de ellos. Presidente, otro tema que ha empezado a evolucionar en el entorno del fútbol colombiano es la publicación de los audios del VAR. ¿Cómo lo ha visto y qué oportunidad de mejora hay en ese proceso para dar a conocer al público las decisiones por parte de los árbitros? Creo que eso ayuda mucho a la transparencia. El VAR es una herramienta muy importante desde el punto de vista tecnológico que está para quedarse independientemente de las discusiones que se han tenido sobre las decisiones del VAR. Muchos podemos estar de acuerdo o no sobre las decisiones técnicas del VAR y al final el que toma la decisión es el árbitro central. El VAR simplemente es una herramienta y además le dice la apreciación y al final la decisión final es del central. Y hemos visto que hay controversia sobre algunas decisiones en particular. Pero la herramienta como tal funciona muy bien desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de ya la interpretación del VAR y del árbitro. Yo creo que hay que seguir trabajando para que cada vez estén mejor preparados, para que cada vez sean mucho más las veces que aciertan, que siempre es así. Yo creo que el 98% del VAR, de las jugadas que se revisan, se toman decisiones aceptadas y justas, puede que se equivoquen en algunas. Son seres humanos y la federación está trabajando en la preparación tanto de árbitros centrales, auxiliares, a VAR y ha invertido bastante, porque creo que parte de la evolución positiva de usar el VAR es tener a las personas preparadas. Así que creo firmemente en el VAR, creo firmemente en el proceso que se ha venido llevando, independientemente de que muchos clubes se han quejado obviamente de las actuaciones de los centrales y de los avares también. Que presidente, y desde la cabeza como tal de la comisión arbitral, Enímer Machado, ¿cómo ha visto ese aporte a la evolución del arbitraje en el fútbol colombiano? No, creo que Enímer Machado es una persona que técnicamente está preparada para el rol que ha asumido y el rol que desempeña a nivel de la federación y a nivel de la comisión arbitral. Creo que la comisión arbitral también son personas muy serias que toman esto con toda la rigurosidad. Y además, creo que el arbitraje en Colombia ha evolucionado positivamente los que teníamos hace 20 años a lo que tenemos hoy. Independientemente de que sigamos con algunas, digamos, fallas en la interpretación y en lo técnico, pero creo que hemos evolucionado positivamente y seguimos trabajando a nivel de federación para que eso sea así, para prepararlos cada vez más, para que cada vez más, a pesar de que son seres humanos y se van a seguir viendo errores de interpretación, pues sean menores. Presidente, vamos a hablar ahora de lo que viene, que es la Copa Mundo Femenina Sub-20. Y el tema es, van a haber cuatro escenarios deportivos que no podrán contar algunos clubes, dos de Bogotá, los equipos de Bogotá, Medellín y Cali. ¿Cómo la de Mayor está preparando para lo que viene, para el inicio? Y si los equipos han pedido alguna solicitud para aplazamiento de partidos o jugar en otros estados. Es difícil, eso ya lo vamos a tener en el segundo semestre de este año. Esperamos terminar este semestre con bien y con los menos inconvenientes posibles, a pesar de que siempre se nos presentan, por muchas razones, porque programan conciertos en que nosotros ni siquiera sabíamos, en fin, por razones de fuerza mayor. Pero cada vez trabajamos más de la mano de las autoridades locales para que haya menos sorpresas desde ese punto de vista. Y también con las autoridades de policía para asegurar el entorno y poder desarrollar nuestro espectáculo en debida forma. Esto es una presión adicional que tenemos, porque como usted dice, son cuatro ciudades, cuatro estadios. En Bogotá, inclusive, son los dos estadios y vamos a tener una presión inmensa para la programación. Vamos a tener, necesariamente, que usar estadios internos. Y, presidente, para los equipos que están disputando la Copa de Libertadores, Yuri y Millonarios, ¿va a haber algunos aplaciamientos cuando inicie la Copa de Libertadores fase de grupos o se rigen con el cronograma que tiene de Mayor? Todos sabemos, digamos, el revuelo que ha causado que reprogramamos 38 partidos, porque esa es la verdad, y uno específicamente. Yo creo que hay que apoyar a nuestros clubes en competencia internacional. Yo creo que a pesar de que se decidió que sean 35 jugadores que tienen ellos inscritos, debemos darle y crear las situaciones para que nos vaya bien en las Copas Internacionales. parte del reflejo de lo bueno que es nuestra liga es que tengamos buena presencia en las competencias internacionales y que nos vaya bien. Últimamente no nos ha ido tan bien, a pesar de que Pereira pasó a la segunda instancia el año pasado. En fin, en que tuvimos una presentación más destacada, pero queremos estar en esas instancias donde nos merecemos estar. Yo creo que el fútbol en Sudamérica está Brasil-Argentina y Colombia tiene que estar ahí. Entonces, tenemos que de alguna manera reivindicar la importancia de tener una presencia activa en Copas Internacionales y que nos vaya bien como nos ha ido. Hemos sido campeones de la Copa Libertadores, campeones de la Sudamérica. Tenemos que de alguna manera reivindicar eso. Y eso sí significa apoyo a los de competencia internacional, pues entre todos tenemos que hacer un sacrificio y hacerlo. Presidente, la última pregunta, tenemos el tiempo cortico y es durante los últimos días se han presentado actos de violencia a través del fútbol colombiano. Pasó en Tumbo, pasó en Santa Marta. ¿Cómo alejar la violencia y qué medidas se está tomando por parte de la Di Mayor sobre estos actos de violencia, sobre estas personas que hacen que de una u otra manera el fútbol colombiano se vea manchado? Primero, rechazar esos actos de violencia. No son todos, no son los verdaderos amantes del fútbol ni los que apoyan los equipos. Los equipos y los verdaderos amantes del fútbol y los seguidores de un club saben si están las buenas y en las malas y hay que apoyarlo en las buenas y en las malas. Muchas veces son malas y la gente se desespera, pero definitivamente esos clubes históricos que están en malos momentos hay que seguirlos apoyando y la hinchada es consciente de eso. Pero no desde el punto de vista de manifestarse violentamente en un estadio, eso lo rechazamos totalmente, eso aleja a la gente de los estadios, eso tiene consecuencias muy negativas para todo el espectáculo. Estamos trabajando de la mano del Ministerio del Interior, estamos trabajando de la mano de la Policía Nacional para crear condiciones en esos estadios que obviamente sean mejores desde el punto de vista de seguridad, identificación plena de los hinchas, sanciones a esos hinchas. Entonces creo que acá hay un tema cultural y también un tema desde el punto de vista de sanciones importantes. No solo son sanciones, es un tema cultural, pero las sanciones son importantes para prever esos actos de violencia en los estadios. Bueno, presidente, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias otra vez, nuevo, por abrir las puertas a Deportes RCN y a Noticias RCN. Esperemos que el fútbol colombiano siga creciendo, siga teniendo buenas actuaciones a nivel internacional y esperemos que tengamos Fernando Jaramillo para el rato. Bueno, ojalá así sea, pero lo principal es que el fútbol profesional obviamente esté donde tiene que estar y esté creciendo cada año.